Con todo lo que está pasando en el mundo, es difícil imaginar un futuro mejor. Entonces, ¿lo único que nos queda es un futuro sombrío y apocalíptico y debemos perder toda esperanza? ¡No! Porque en este mismo momento, en el presente, ya se están cultivando futuros alternativos. Los otros futuros que no quieren que conozcan. ¿Cómo sabemos si una sociedad está mejorando y avanzando hacia un futuro maravilloso o empeorando y dirigiéndose hacia la ruina? Durante muchos años, hemos utilizado el PIB para medir la prosperidad de los países y guiar la toma de decisiones de nuestros gobiernos. Sin embargo, el Producto Interno Bruto es un indicador que sólo mide el crecimiento económico, lo cual significa aumentar el uso de energía y recursos, ignorando aspectos como el bienestar, el trabajo no remunerado, la equidad y los límites de la naturaleza. Además, poner el énfasis en el PIB asume que la única economía buena es aquella que crece constantemente extrayendo y acumulando ganancias, en lugar de una economía que satisface las necesidades de las personas y del planeta. El concepto de crecimiento infinito comenzó cuando el economista Adam Smith propuso que las ganancias deberían reinvertirse para generar más ganancias en un ciclo interminable, supuestamente creando riqueza para toda la sociedad. Pero el crecimiento del PIB depende del uso de energía y recursos, por lo que el crecimiento infinito sólo sería posible si los recursos del planeta fueran infinitos. Las consecuencias han sido desastrosas. La explotación de la naturaleza y la contaminación de los ecosistemas han provocado la crisis climática, la extinción de especies, la degradación ambiental y también han llevado a conflictos sociales. Si continuamos por este camino, el futuro que nos espera será hostil para todas las formas de vida. Aquellos con poder económico y político quieren convencernos de que no hay alternativa al modelo económico dominante actual. Los países de bajos ingresos todavía necesitan crecimiento para mejorar la vida de las personas, pero los países de altos ingresos no. ¿Hay una solución? Por supuesto que la hay. Para empezar, mientras algunas áreas deberían detener su crecimiento de inmediato, como la extracción de combustibles fósiles y aquellas que dependen de la deforestación, hay sectores que necesitamos seguir desarrollando, como la energía renovable, la agricultura ecológica o la salud pública. Y, de hecho, existen muchas alternativas posibles, algunas de las cuales podrían ser nuestro futuro, pero ya existen en nuestro presente y necesitan ser promovidas y compartidas ampliamente. Aquí hay algunos ejemplos. Los bienes comunes. Un modelo de gobernanza que devuelve el poder a las personas e incluye un gran universo de iniciativas de gestión comunitaria que florecen en todo el mundo. Una forma para que las personas se organizen juntas para satisfacer sus necesidades y mejorar su resiliencia. Economía circular lenta. Un sistema de producción que ralentiza la producción y el consumo rápidos de nuevos bienes y prioriza la alta calidad, durabilidad, reparación, reutilización de productos y compartir. Este modelo reduce la extracción de recursos y energía y elimina la obsolescencia programada. Economía del bien común y otras economías alternativas. Un enfoque que coloca los valores humanos básicos como la dignidad, la solidaridad y la justicia junto con la sostenibilidad ecológica y la transparencia por encima de la necesidad de beneficio individual o corporativo. Cooperativas. Un modelo de negocio para organizaciones en el que los miembros comparten la propiedad, la toma de decisiones y los beneficios, promoviendo la igualdad y la colaboración. Este modelo redistribuye la riqueza y el poder y aborda la desigualdad. Impuestos progresivos. Un modelo en el que aquellos con mayores ingresos pagan un porcentaje más alto de esos ingresos en impuestos que aquellos con menores ingresos. Reduce la pobreza y mejora los servicios sociales y la redistribución de recursos. Para avanzar en esta dirección los gobiernos, las empresas, las comunidades y las organizaciones deberían basar sus acciones en estos nueve principios que vislumbran el paisaje de un futuro alternativo. Podemos inspirarnos en conceptos ya sostenidos por comunidades indígenas y locales como el buen vivir en América Latina o Ubuntu, que en el idioma ngunibantu significa soy porque tú eres. ¿Cómo sería vivir en un mundo así? Imagina, te despiertas con la suave caricia de los primeros rayos de sol que entran por la ventana. De camino al trabajo, ves cómo los edificios se construyen con materiales reutilizados y se integran en la ladera armonizando con el paisaje. Los anuncios invasivos que promueven lo último han sido reemplazados por hermosos murales pintados a mano. Caminas por calles arboladas donde el transporte público accesible y las bicicletas se mueven con libertad. El aire es puro y limpio y el sonido del tráfico y las sirenas ha desaparecido. Ahora puedes escuchar el canto de los pájaros y ver a los niños jugar. Te detienes a leer un titular de un periódico que dice los niveles de CO2 continúan disminuyendo. También lees sobre una emergencia climática en otra ciudad, pero todas las personas están a salvo y han recibido asistencia rápida. Eso te recuerda a amigos que tienes en diferentes partes del mundo, cada uno viviendo en una comunidad con sus propias costumbres y metas, sin tratar de imponer sus formas a otras comunidades. Llegas a tu lugar de trabajo. Un jardín comunitario que intercambia productos y servicios con comunidades vecinas. Tú y tus compañeros de equipo se aseguran de que la comida sea deliciosa y accesible, ya que la economía del bien común impulsa la vida y todos contribuyen según sus habilidades y reciben lo que necesitan. Sí, no siempre estás de acuerdo con tus colegas, pero todos son amables y apasionados, por lo que trabajan juntos para encontrar soluciones y construir consensos, porque las decisiones se toman de manera democrática y saben que su trabajo sirve a un propósito. Por la tarde visitas un centro recreativo. Mientras te diviertes haciendo ejercicio, otros leen, tocan instrumentos y pintan. El acceso al deporte y las artes es un derecho fundamental, al igual que el acceso a la atención médica. Al caer la noche te sientes cansado, pero satisfecho. Te acuestas pensando en el viaje en tren que harás el próximo mes donde podrás divertirte y explorar otras culturas. En este futuro, cada día es una oportunidad para vivir en armonía con el mundo que te rodea. Y si todo esto parece utópico, existen ejemplos reales donde las personas ya están construyendo estos futuros hoy. El movimiento de las despensas comunitarias en Filipinas que surgió durante la pandemia, donde las personas comparten alimentos y recursos esenciales para ayudar a quienes lo necesitan. El modelo se volvió viral, dando lugar a la creación de más de 6.700 despensas comunitarias. Los Dayak de Sungai Utik, un pueblo indígena en Indonesia que se niega a vender su tierra en la selva tropical de Borneo. Luchan por preservar su cultura, territorio y practicar una gestión sostenible de los recursos naturales. La cooperativa Secocesola en Venezuela, un ejemplo destacado centrado en la producción y distribución de alimentos que ofrece servicios financieros, médicos y funerarios colaborativos, priorizando la solidaridad y la toma de decisiones participativa. Y muchos otros, como la comunidad Power the Petal y el movimiento Eco Swaraj en India, Cooperation Africa, una organización que promueve las cooperativas en todo el continente, y la Articulação no Semiárido Brasileiro, una red que revive la economía y el medio ambiente a través de la recolección de agua de lluvia en la región semiárida de Brasil. Si el modelo socioeconómico dominante fuera una loza de concreto, estos movimientos son las hierbas que brotan de las grietas. En lugar de centrarse en el beneficio y el crecimiento económico infinito, preparan el terreno para que crezca un bosque de futuros posibles, donde vivimos dentro de los límites de la biosfera, asegurando el bienestar y la abundancia ilimitada de vida, cooperación y paz. Greenpeace International ha recopilado historias que muestran que estas realidades son posibles en un documento llamado Cultivando las Alternativas, donde puedes aprender cómo se están construyendo estos futuros. Te invitamos a visitarlo desde el enlace en la descripción. ¡Curiosamente! Greenpeace International es una organización independiente que hace campañas y usa la confrontación no violenta y creativa para un futuro verde y pacífico. Su compromiso con la sostenibilidad, la justicia y la rendición de cuentas se alinea con movimientos más amplios que buscan un mundo más justo y equitativo. Las alternativas están ahí. Solo tenemos que hacerlas crecer.